Fíjate que a mí me tocó una etapa gloriosa del Estado de México, donde los jugadores del Estado de México llegaban a las finales de los campeonatos nacionales, y ahora tú estás reviviendo esa tradición del Estado de México, lo cual me da mucho gusto, de la mano de una excampeona de México que se llama Jimena Hermoso, una muchacha que la vi crecer, que pagó un precio muy caro, ella estuvo entrenando en España, jugó Copa Federación, y bueno, yo te vi jugar y me dio mucho gusto ver, platícanos tu historia aquí, quítate tu máscara y platícanos. Preséntate. Ah, pues, soy Emily Velasco, tengo 14 años, es mi primer año de 16, yo juego desde que tenía 4 años, siempre en el Estado de México, empecé en Casablanca, Atizapán, he estado en varias academias, estuve en Top Tenis, en Attack, estuve con Pancho Pavón, y ahorita estoy entrenando con Marcela Arroyo y con Jimena Hermoso en Salla Vedra, y la verdad es que... ¿Lo hacen bien? Sí, vamos muy bien, la verdad es que... A ver, lo hacen bien con sana distancia, ¿sí te entrena bien Jimena? Sí, la verdad es que... ¿Es ordenada? Me han apoyado mucho, llevo ahí poco tiempo, pero la verdad es que los entrenamientos son muy buenos, el físico también, y me han ayudado mucho con mi técnica, con mi táctica, y en los torneos a los que he ido con ellos, la verdad me he sentido muy a gusto, muy cómoda, y igual el equipo todos nos llevamos bien, y juntos nos apoyamos para seguir creciendo. ¡Qué bueno que no quería hablar, Jimena, porque luego no la puedes callar! Y luego, a ver, esa niña que te está grabando allá, que... A ver, jálala, vente para acá. ¿Cómo te llamas? Ahí. Un pasito atrás para sana distancia. ¿Cómo te llamas? ¿Y habla fuerte o un paso adelante? Ahí estás. Yo soy Monserrat Guy, igual tengo 14 años, mi primero de 16 y menores. Entonces, entreno en Zaya Vedra, igual con ella, mi equipo, con Marcela y con Jimena. Ay, con Marcela y con Jimena. Bueno, te voy a contar una anécdota. En 2004 organizo el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, esto fue en el Club Santanita de Guadalajara, y ahí Marcela Arroyo gana ese torneo venciendo a Melisa Torres. Y bueno, fue algo muy bueno para ella, porque creo que fue la única vez que gana un campeonato de México. Y bueno, Marcela también fue un referente igual que Jimena, dos jugadoras de experiencia que se unen para hacer tenis. Y bueno, pues me da mucho gusto entrevistarlas. Van bien, siguen trabajando, porque solo trabajando se va escalando. Adiós. Gracias.